Me encuentro con Oscar Menezes, uno de los organizadores, cuéntame cuál es tu rol aquí en el Petronito. Bueno, estoy encargado de la dirección artística del Petronito este año. ¿Cómo es la organización y preparación de este evento? Bueno, este evento tiene varios componentes, un componente pedagógico, un componente cultural y el componente de puesta en escena que es el que estamos haciendo hoy. El proceso empezó desde el viernes que llegaron los grupos invitados del Pacífico. Ayer tuvieron los chicos una jornada recreativa y lúdica con un invitado especial, artista del Pacífico, que les habló y les compartió sobre sus experiencias. Y hoy ya tenemos la puesta en escena de cada uno de los grupos que ha venido a visitarnos y de los locales que están acá, los de Cali. ¿Cuál es la diferencia del Petronito? El Petronito es el hijito del Petronio. La diferencia son que sus participantes son mucho más pequeños que los del Petronio. Aquí tenemos chicos entre los 6, 7 años, hasta los 12, 13, 14, hasta 15 años, que es más o menos la edad en la que empieza uno a poder participar en el Petronio. Entonces, digamos, es la versión Kits del Petronio. Y la diferencia también es que este no es un concurso, sino que es un encuentro. La idea es que los chicos vayan un poco aprendiendo la dinámica de la puesta en escena. Y tanto las pruebas de sonido, el estar en camerinos, todo es muy semejante a cómo se viviría en un Petronio. Pero más de disfrute y con un poquito menos de tensión, porque es un encuentro, no es un concurso. ¿Los niños tienen algún incentivo para participar? El incentivo es el viaje, la experiencia de compartir acá. Hay unos que han tenido unos procesos de acompañamiento y de formación musical a través del Teatro Leere Libre Los Cristales, donde se han fortalecido sus conocimientos musicales y los apoyos a que cada proceso de cada escuela que está funcionando en Cali pueda mejorar y a los de afuera a darle difusión a estos grupos que están trabajando en otros lugares del Pacífico. ¿Este año cuántos grupos van a participar y cuáles son? En este año tenemos 10 grupos, tenemos 7 locales, perdón, 11 grupos, 7 locales y 4 invitados de Buenaventura, de Tumaco y de Santander de Quilichao. Los otros 7 son de acá, de diferentes comunas de la Ciudad de Cali. ¿Por qué crees tú que este año haya tenido poca acogida o por qué el Petronio tenga poca acogida que el Petronio? Porque son poquitos los medios que circulan esta información. Claro, creo que básicamente es porque la gente parece que no se ha dado cuenta, pero a pesar de que el Petronio lleva varias versiones, hemos tratado de que cada año la difusión sea mejor, sea más conocida, de mejorar la organización. Y bueno, ha habido mucho cambio del Petronito. Cada año vamos mejorando y va mejorando la cosa en cuanto a difusión y en cuanto a organización. Entonces la idea es que este año, a diferencia de otros, aún no fue la hora convocada, pero ya la gente está llegando, o sea que parece ser que la cosa pinta mucho mejor. ¿En sí quiénes son los organizadores del Petronito? El Petronito es organizado por Secretaría de Cultura a través del Teatro Alegre Libre y Los Cristales. ¿La Alcaldía les brinda algún apoyo? Sí, es un programa de la Alcaldía a través de Secretaría de Cultura. Perfecto, y para finalizar, cuéntame cómo se va adelantos de la programación del día de hoy. Bueno, tenemos grupos invitados de Buenaventura, de Tumaco, de Santander, de Quilichao. Tenemos un grupo precioso que está conformado por estudiantes, por chicos, que tienen una limitación visual, pero eso no les impide para gozar y para sentir la música del Pacífico. Tenemos la presencia de las escuelas que han trabajado duro durante el año pasado y este en el proceso de formación de Petronito. Y vamos a tener una muestra, o sea, cada grupo representa un poco las cuatro categorías que uno vive en el Petronio, que son categoría libre, violines caucanos, marimba y chirimía. Entonces tenemos un poco de esas cuatro modalidades que hay en el Petronio y acá tenemos la versión pequeñita de cada uno de esos aires musicales y esos ritmos. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias.